En 1942, Los Ángeles, California, en Estados Unidos, fue el escenario de uno de los acontecimientos más polémicos dentro del fenómeno ovni. Y es que se especula la ciudad fue atacada por fuerzas extraterrestres, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y daños a la infraestructura de la ciudad. Este insólito acontecimiento se presentaba apenas tres meses después de que Estados Unidos hiciera su entrada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Realmente qué hay detrás de este suceso conocido como la Batalla de Los Ángeles? ¿Civilizaciones alienígenas participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Con qué propósito? ¿Cuál sería su interés? ¿Esta es una absurda teoría? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Comencemos con los hechos. Luego del ataque de la Armada Imperial Japonesa al Pearl Harbor en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, y de la consecuente entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, la paranoia estaba latente en todo el país americano, sobre todo en la costa oeste. Todos temían por un ataque, e incluso la invasión por parte de los japoneses. Hasta rumores hubo de submarinos japoneses acechando a lo largo de la costa suroeste de Alaska, otros sobre un portaaviones japonés que navegaba frente a la Bahía de San Francisco. La ciudad de Oakland, por ejemplo, tuvo que cerrar sus escuelas y emitir un apagón haciendo sonar las sirenas de defensa civil por toda la ciudad. Lo mismo ocurrió en Seattle. A tal grado llegaron estos rumores que 500 soldados del ejército de Estados Unidos se movilizaron a Walt Disney Studios en Burbank, California, para defender las famosas instalaciones de Hollywood y las fábricas cercanas contra el ataque enemigo. Conforme fueron pasando los días, Estados Unidos se armó hasta los dientes para la guerra, instalando cañones antiaéreos y búnkeres por todo el país. Sin embargo, eso no evitó que el 23 de febrero de 1942, un submarino japonés I-17 emergiera cerca de Santa Bárbara, California, y bombardeara el campo petrolero Elwood, en Goleta. Los daños materiales fueron mínimos, pero la población perdía la razón. Estaban aterrados. Creían que los japoneses podrían asaltar sus playas en cualquier momento. Y a partir de aquí, todo se pone interesante. Un día después, el 24 de febrero de 1942, la Oficina de Inteligencia Naval emitió una advertencia sobre un posible ataque en California continental, dentro de las próximas 10 horas. Esa misma noche, bengalas y luces parpadeantes fueron reportadas en las inmediaciones de las plantas de defensa. En la madrugada del 25 de febrero, se hicieron sonar las sirenas antiaéreas en todo el condado de Los Ángeles. Un apagón total fue ordenado mientras miles de guardias antiaéreos eran llamados a tomar sus posiciones. Aproximadamente a las 3.16 de la madrugada, la brigada de artillería costera comenzó a disparar ametralladoras calibre 50 y proyectiles antiaéreos al aire. En total fueron disparados más de 1.400 proyectiles. La actividad continuó hasta las 7 de la mañana. Cuando se empezaron a realizar el recuento de los daños, se identificó que muchos edificios y vehículos resultaron dañados por fragmentos de proyectiles. Además, se perdieron vidas. En total fueron 5 civiles los que murieron como resultado indirecto del ataque. Como era de esperarse, el ataque fue noticia de primera plana en todo el país. Todo comenzó a ponerse raro cuando el entonces secretario de Marina, Frank Knox, calificó todo como una falsa alarma. Y así comenzaron las preguntas. ¿Cómo una falsa alarma pudo dejar 5 personas sin vida? ¿Qué fue lo que activó las alarmas antiaéreas? La opinión pública y sobre todo la prensa comenzaron a cuestionar a las autoridades sobre la seguridad nacional. De primera instancia creyeron que el gobierno trataba de encubrir un ataque sorpresa para el que no estaban preparados. Ocultan invasión de aviones enemigos. Se leía en los periódicos de todo el país. ¿Quieres escuchar algo todavía más intrigante? Luego de finalizada la guerra en 1945, el gobierno japonés declaró que nunca volaron aviones sobre Los Ángeles durante la guerra. Entonces, ¿a qué le disparaban desesperadamente los estadounidenses? El 26 de febrero de 1942, Los Ángeles Times publicó una foto que muestra unos reflectores enfocando lo que supuestamente sería una nave extraterrestre. Hecho que ha servido como base para toda una serie de teorías conspirativas donde se afirma, Los Ángeles estuvo bajo un ataque extraterrestre. En la película de 2011, Battle, Los Ángeles, se utilizó esta foto como material histórico real para promocionar la película. Los escépticos argumentan que todo se trata de percepción debido a los retoques fotográficos que se acostumbraban en la época para mejorar el contraste en las fotos. Por su parte, en 1949, la postura oficial compartida por la Asociación de Artillería Costera de los Estados Unidos fue la siguiente. Se identificó que un globo meteorológico enviado a la una de la mañana fue el que comenzó todos los disparos. Una vez que comenzaron los disparos, la imaginación creó todo tipo de objetos en el cielo. En pocas palabras, atribuyeron el ataque a los nervios provocados por la guerra. Algo que hasta el momento nadie crea al 100%. ¿Fueron Los Ángeles atacados por extraterrestres? Hoy día la idea no parece tan lejana. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo